Si tu amor, el mundo caerá sobre ti Baby, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a quererte cerca de ti Eh, mis ojos lloran por ti, quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a quererte cerca de ti Eh, mis ojos lloran por ti, me hace tanta falta, no lo puedo evitar No sé cómo ir desde el mundo y desmarchar, de arrancarte el corazón como un trozo de papel Trufarte con mi vida y me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarte de ti, tenerte como te quise y luego te perdí Yo sé que es tu otro asunto de los ojos de Dios Te di tu amor, pero tú me pagaste con dolor Pero algún día se darás cuenta de lo que sentía por ti Y estará tenido que estén lejos de ti Ahora solo quedan aquellos recuerdos y ellos son los que te quiero Respira, respira Te hecha hiperventilaste, ¿verdad, mija? ¡No, no, no! ¡Me ventiló el maestro con tanta culpa!